¿Qué es el presidente de AMLO? Vicente Fox habla de AMLO. Vicente Fox presidente de México periodo sexenal. Deseo que nos calles la boca a quienes no creímos en ti. Vicente Fox habla de AMLO. El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, envió un mensaje a Andrés Manuel López Obrador, quien resultó electo presidente en los comicios el 1 de julio pasado. En su mensaje el ex mandatario pidió a López Obrador que demuestre, con resultados, que sus detractores estaban equivocados sobre sus propuestas. A través de su programa Fox Populi, el ex mandatario dijo. Andrés, deseo de todo corazón que nos calles la boca a quienes no creímos en ti y que seas un presidente que represente a pobres y ricos. Estudiantes de todos los niveles, empresarios de todos los tamaños, emprendedores, periodistas e investigadores, académicos políticos de todos los colores y sabores, personas de todas las edades. Fox también reconoció que no está de acuerdo con buena parte de las ideas del presidente electo, pero reiteró deseo que nos demuestre que existe un mejor camino para México. Y aseguró que no es lo mismo la campaña que gobernar, y que espera que sea recordado como un presidente que cumplió lo que prometió. Al inicio del mensaje, el ex presidente advirtió que a pesar de su triunfo la mala noticia, cuentas con un presupuesto raquítico igual que nos pasó a todas las administraciones anteriores. No es fácil querer hacer mucho con tan pocos recursos y por tanto ahí estará afincada la mayor parte del éxito. Además, también expresó sus felicitaciones y le dijo. Aunque es bien sabido que no estoy de acuerdo contigo Andrés Manuel, deseo que nos demuestres que existe un mejor camino para México. Que asegures una transición pacífica y ordenada respetando a las instituciones y autoridades. Respetando la libertad de expresión y respetando a quienes no ganamos. En otro momento de su mensaje, Fox recordó la elección del año 2000 y como él también ganó gracias al voto popular. Destacó el 53% de preferencia que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo en los comicios y después acotó. El próximo presidente de la república es Andrés. Felicidades, Andrés. En otro momento, Fox también se refirió a la ciudadanía y pidió una reconciliación entre quienes votaron y creyeron en López Obrador y quienes tuvieron una elección distinta. Mexicanos, hay mucho ruido de lo que pueda o no suceder, no descartemos nada y mejor asumamos la responsabilidad individual de seguir trabajando por nuestros hijos, nuestra familia y por nuestra nación. Hacia el final de su mensaje instó a sus seguidores y a la población en general a cambiar la corrupción la mordida, el favor comprado por trabajo y esfuerzo para lograr nuestros propósitos. El ex presidente concluyó su mensaje diciendo, aquí sigo y aquí seguiré, por ustedes y por mi México, luchando y trabajando. Presidentes de México periodo sexenal. Aspectos económicos. En su lucha contra la inflación el gobierno de Vicente Fox se distinguió durante el sexenio. Que el Producto Interno Bruto, PIB, creció a un promedio de 2,25, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ENEGI. En 2004, la producción petrolera alcanzó un punto máximo, al sumar 3,38 millones de barriles diarios en promedio. Desde 2005 se registró una baja, pues se produjeron 3,33 millones de barriles y para 2006 cayó a 3,2 millones. Sin éxitos económicos que presumir al final del sexenio, y con retrocesos graves en generación de empleos, inversión y salarios. El gobierno foxista pregona los logros de su política macroeconómica. Las cifras alegres de baja inflación poco le dicen a los millones de desempleados y subempleados en una economía controlada por el capital transnacional. El autonombrado gobierno del cambio siguió al pie de la letra la política económica financiera trazada por sus tres antecesores inmediatos. Sin proyecto propio, el foxismo solo se dedicó a continuar, a cualquier precio, los dictados del dogma monetarista también conocido como cuantitativista o neoliberal. . Aspectos políticos. En cuanto a su desempeño en política exterior, se critica muy poco efectivo. . Primero porque las relaciones con Estados Unidos llegaron a un momento de tensión debido a que el gobierno de Vicente Fox manifestó su rechazo de manera oficial en el Consejo de Seguridad en la ONU a la guerra de Irak. . . Precisamente en los momentos cuando se buscaba el apoyo del presidente Bush para la aprobación de un acuerdo migratorio. . Fox contemplaba reformas estructurales que mejorasen la competitividad de la economía. . Aunque en la campaña desmintió que fuera a privatizar íntegramente petróleos mexicanos, Pemex, el emblemático monopolio del sector energético, que ya había segmentado sus actividades y cedido algunas sucursales al capital privado en régimen de franquicias. . Y la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Estas eran las últimas ramas productivas que quedaban en manos del Estado luego de una década de privatizaciones intensivas realizadas por las administraciones salinista y sedillista. . . El presidente intentó reunir los apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto del gobierno. . Pero las resistencias de muchos diputados del PRI y el PRD. . Que arguyeron el impacto social negativo del encarecimiento de los productos de primera necesidad por el aumento de los gravámenes. . . Lo tuvieron empantanado hasta finales de año, cuando Fox subió de plegarse a una versión más modesta. . Así, el 31 de diciembre de 2001 el Congreso aprobó tres leyes en materia de fiscalidad que dejaron fuera el polémico punto del I.V.A. Unificado para las Medicinas y los Alimentos. . . Aspectos Sociales. . . En el sexenio de Fox se implementaron políticas sociales tales como becas a estudiantes de escasos recursos de nivel primaria y secundaria, preescolar. . . Maternal y apoyo económico a familias marginadas. . 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 Aquí, que fue de 2006 esta organización recibirá el 1 del PIB, sin embargo el presupuesto de esta organización para el año fiscal 2006 fue del 0,33 del PIB. Gobierno Federal Inversión en Investigación y Desarrollo en 2004 fue de 0,41 en México frente a 0,95 en Brasil y 0,6 en Chile. Biblioteca José Vasconcelos La Biblioteca José Vasconcelos, etiquetada por la prensa como la megabiblioteca. Gracias por ver el video.